¿Qué pasó realmente con Juan Gabriel? ¿Si está vivo o está muerto? Vamos a ver qué pasó ese domingo, 28 de agosto del 2016. La carta de la muerte me dice que definitivamente le da un infarto fulminante. Que se le parte en cuatro el corazón. Después de haber desayunado con su hijo, con su pareja y una mujer más, definitivamente en el baño completamente se le destroza el corazón. En la carta de la torre me dice que después de allí se hace todo lo necesario para que Juan Gabriel completamente le hicieran la autopsia. Después de allí definitivamente su hijo Iván, que queda destrozado, se hace cargo totalmente. Es el que estaba más cerca de él en todos los sentidos y se queda como el vacía. Pero la carta de la torre me dice que definitivamente lo quieren incinerar y así es, lo hacen polvo. ¿Por qué? Porque era un decreto que él quería. Juan Gabriel antes de morir hace su testamento y queda en cuestiones de decir claramente que él quería hacerse polvo. No quería estar en cuerpo presente en cuestiones de su velorio. Y lo hace Ceniza, su hijo Iván. Pero al momento que fallece empieza la polémica total. Empiezan a salir más hijos. Empiezan a pelear el dinero. La carta de la justicia me está diciendo que es una lucha total sobre los bienes de Juan Gabriel. Los hermanos, los hijos no reconocidos, los hijos adontivos. Ahí te das cuenta que la carta de la justicia estaba sobre el dinero de Juan Gabriel nada más. No tanto por el amor. Simplemente van a estar buscando una avaricia total, pero llegan a buen término. Pero la carta de la estrella me dice que sale un nuevo Juan Gabriel desde México para el mundo. Próximamente, en menos de dos años o tres, veremos un cantante, un compositor, una persona completamente casi igual que Juan Gabriel. Mejor dicho, casi parecidos. Pero con su talento nato, que la carta de la estrella me está indicando que va a haber alguien más que va a dejar su legado y que va a continuar completamente ese carisma. Ese don de canto, ese don de compositor. Que apenas va a salir a la luz ese nuevo cantante y compositor que todo mundo lo va a comparar con Juan Gabriel. Definitivamente casi la misma voz y el mismo talento. Pero, ¿estuvo atrás de todo eso una brujería? ¿Estaba algo maligno detrás de Juan Gabriel desde hace años atrás? ¿Había gente que lo envidiaba demasiado, que quería todo lo que tenía él? Sí, la carta del diablo me dijo, y me indica que desde hace siete años atrás, antes de su muerte, una brujería lo venía acechando completamente. Por eso enfermedades, en cuestiones de pulmones, en cuestiones de estómago, en cuestiones de riñón. Definitivamente la carta del diablo me dice que una mujer estuvo involucrada en cuestiones de hacerlo pedazos o hacerle una brujería muy fuerte. Alguien que estuvo muy ligado a él en cuestiones de trabajo. Alguien que estuvo muy ligado a él en cuestiones de dinero, en cuestiones completamente. Que la veo que es de España o la veo que es de alguien de Europa. Que le tuvo tanto coraje a Juan Gabriel que se pelearon casi por el mismo hombre, por la misma persona. Y después de allí la brujería acechó completamente a Alberto Aguilera, mejor conocido Juan Gabriel. Y definitivamente muere a los sesenta y seis años. El número de Dios. Muere un veintiocho de agosto del dos mil dieciséis. Otros seis. O de entonces fueron tres seis. Así que estaba predestinado Juan Gabriel, por culpa de esa brujería, a fallecer de un infarto fulminante. No está vivo señores. No se crean lo que dice la gente. Él ya está con Dios y la Virgen María. Definitivamente él nos sigue ayudando a todos los mexicanos y a todos los latinos en cuestiones de llevarlo en el corazón y en sus canciones. Pero esto fue hecho por una velación, por una santería, por una brujería, por culpa de una mujer despechada. Comenten, platiquen, digan lo que yo digo. Que mono evidente está en Badabú. Gracias por ver el video.